hey low en Cabas Venezuela oficial sjúquate la cavia y el hielo que nos vamos de paseo andamos por Colombia prendan los motores andamos por Colombia prendan los motores prendan los motores prenden los motores que nos vamos de paseo A la playa de Venezuela, uy que la creo Una pola light tempo, que yo no veo Y el sueño que yo más deseo Me voy con una colombiana No me busquen, voy mucho menos mañana No me verán el fin de semana Porque siempre ando con mi dama Nos vamos pa' la playa de paseo En una encaba y no lo veo Nos vamos pa' la playa de paseo En una encaba y no lo veo Prendan los motores, ya tu sabes como es Pa' la playa de Venezuela me voy otra vez Llámate a la chica, llámate a to' aquel Ya tu sabes que la noche se encendió otra vez Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Muévelo, rico, mami, resistelo Mami, te respiro, tú sabes que estás muy rico Nos vamos de paseo pa' la playa de Puerto Rico O pa' Choroni, vacilamos, bien rico Mujeres, qué rico se menea Bajo la lluvia y la chimenea Hoy amanecemos, aunque no lo crea Y tal vez nos vamos de paseo Otro dicea Nos vamos pa' la playa de paseo Mujeres, vengo de una encada y no lo creo Vengo de una encada y no lo creo Vamos pa' la playa de paseo Mujeres, vengo de una encada y no lo creo Prende los motores, vengo de los motores Oye, ¿tú sabes? Sol Record De la magia Mágico ¿Tú sabes? Vendan los motores Colombia, la casa Venezuela Oye, pelado también Ay, Dios Sin uno, ay, Dios